Al entrar Al entrar por las puertas de esta casa Mi corazón vibra de alegría Porque siento tu presencia tan divina Y te adoro con todo mi corazón Al entrar por las puertas de esta casa Mi corazón vibra de alegría Porque siento tu presencia tan divina Y te adoro con todo mi corazón Quiero sentir tu espíritu dentro de mi corazón Como llama celestial que arda en mí Ven y purifícame y dame de tu unción Oh Señor te necesito en mi corazón Quiero sentir tu espíritu dentro de mi corazón Como llama celestial que arda en mí Ven y purifícame y dame de tu unción Oh Señor te necesito en mi corazón Oh Señor te necesito en mi corazón Al entrar por las puertas de esta casa Mi corazón vibra de alegría Porque siento tu presencia tan divina Y te adoro con todo mi corazón Y te adoro con todo mi corazón Al entrar por las puertas de esta casa Mi corazón vibra de alegría Porque siento tu presencia tan divina Porque siento tu presencia tan divina Y te adoro con todo mi corazón Quiero sentir tu espíritu dentro de mi corazón Como llama celestial que arda en mi corazón Como llama celestial que arda en mí Ven y purifícame y dame de tu unción Oh Señor te necesito en mi corazón Quiero sentir tu espíritu dentro de mi corazón Quiero sentir tu espíritu dentro de mi corazón Quiero sentir tu espíritu dentro de mi corazón Como llama celestial que arda en mí Ven y purifícame y dame de tu unción Oh Señor te necesito en mi corazón 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 En tu corazón Gracias.